Europea, por una camerata del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Macha, a la que digo, por favor, entrad chicos, que también es europea. Adelante. Paloma, Piersola, Betambol, profesora, María Mico Vidal, Lucía Fernando Castaño, María Hernández Galán, Luis Bernat Carlos, Guillén Antich Calpe, todos ellos violines, la viola es de María Teresa Rodríguez Carrión, el violonchelo Álvaro Jesús Berlanga Saavedra, que por cierto, ¿dónde está el violonchelista? Ahí, está realizando una movilidad Erasmus en Alemania. Y al frente, dirigiendo, espérate que coja el micro, dirigiendo y coordinando el Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha está Eduardo González López. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, ¿qué tal? Eduardo, tú la música que haces la haces en Europa, la haces para europeos, porque Erasmus Plus es fundamental en vuestro conservatorio. Es muy importante, yo parte de mi formación la realicé en Alemania también, estudié muchos años en la Robert Schumann Hochschule en Düsseldorf, y por eso cuando… Qué bien lo ha dicho, ¿eh? ¿Se habéis dado cuenta? No ha dudado ni un segundo. Cuando empezamos el proyecto del Conservatorio Superior de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel, nuestro director, me ofreció ser coordinador Erasmus, y la verdad es que la experiencia que yo viví en Alemania, pues quiero que la repitan mis alumnos y ayudarles a que disfruten del programa y que se formen en Europa. Y entonces está Álvaro, ¿no? Sí. Perdón, que me cruzo por aquí. Álvaro, ¿qué tal? Hola, buenas. Álvaro me ha amenazado con contestarme a través del violonchelo porque dice que es un hombre de pocas palabras. Álvaro está ahora mismo en Alemania, lo veis aquí, pero no, no está aquí. Está en Alemania, ¿dónde concretamente? En Freiburg. Sí, pues está de verdad allí, ¿eh? Ha venido por las vacaciones, por ver a la familia. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo allí? Pues bueno, estoy estudiando cello con una de sus profesoras. O sea, que la que fue profesora y te dice, te cuenta cosas de su Erasmus, de tu profesor. Bueno, él... No. Pero yo le he preguntado por la música y por la calidad musical de tu... No. No. No, claro. ¿Qué tal es tocar el violonchelo en la patria de Juan de Castilla-La Mancha? Eso es todo un lujo. Es todo un lujo. Sobre todo porque aquí en España todo lo musical a veces no se valora lo suficiente. Y ir allí que de repente te valoren y hay conciertos, hay ganas. Entonces eso se va bien y profesionalmente pues te da un subidón y también con ganas de venir aquí para mostrar. Y para cambiar esa... Para cambiar esa realidad. Está muy bien que vengan aquí a España a aprender cosas que nosotros les podemos enseñar y está muy bien que podamos ir nosotros como Bálvaro a aprender cosas, por ejemplo, de cómo valoran la música y traerlas aquí. Pues nada, ya no te voy a pedir que hables más. ¿Ves? No, ha sido para tanto. Has hablado muy bien. Ahora os pido a todos que toquéis. Vamos a comenzar con música de un finlandés. Está Finlandia en esta sala hoy que lo tira. Jan Sibelius, el andante festivo. Vamos a escucharlas. ¡Gracias! 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 La Camerata del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha interpretando el andante festivo de Jan Sibelius. Y ahora seguimos con música de ópera, con una versión de la habanera de la ópera Carmen de El Parisino Josvisé. La Camerata del Conservatorio La Camerata del Conservatorio La Camerata del Conservatorio La Camerata del Conservatorio O sea, que nos da exactamente lo mismo. El caso es que vamos a escuchar ahora un tango compuesto por él, la música era de él, por una cabeza. Escuchamos. La Camerata del Conservatorio 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 ¡Gracias! ¡Bravo! Sí, 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 sí. ¡Gracias! Nos queda una más, ¿eh? ¡Guarden un poquito de energía! No lo gasten todo, ¿eh? Para terminar, vamos a escuchar el himno europeo. Que dirán que este era el final. No, queda esto. Antes, quiero dar las gracias al Sepié por invitarme a esta maravillosa fiesta. En nombre del Sepié, quiero agradecerles a todos ustedes que hayan estado con nosotros, disfrutando, yo creo, de una mañana muy divertida y muy interesante, donde hemos aprendido mucho. Agradecer también a las personas que nos siguen a través de Internet, que estén aquí, virtualmente, con nosotros. Y nos quedamos con la música de Beethoven. Después de la música, todos estamos invitados a la segunda planta, a los salones de la segunda planta, a disfrutar de un cóctel y de la compañía y de la conversación de todos, ¿de acuerdo? Bien. Lo que decía, nos quedamos con el himno europeo, lo que llamamos nosotros el himno a la alegría en España, esa oda a la alegría de Beethoven, en un arreglo de Juan Luis Martínez, música que celebra los valores de los países que forman la Unión. Camerata del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha, adelante. Aplausos. 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 Gracias. Gracias.